Música Día 1 estamos en juegos de Sony, tenemos dos, ¿verdad? Y Killzone, Shufflepuff Juegos de terceros que van a estar disponibles son Assassin's Creed 4, Black Flags Y los terceros van a estar trayendo más juegos En la ventana de lanzamiento vas a encontrar 33 juegos Y en el primer año de vida un total de 180 juegos que están en el terror Trabajando en eso, anunciamos el lanzamiento de la Playstation Story Plus Que va a ser muy importante para el uso de la Playstation 4 en Argentina y en Chile Lo lanzamos y hemos visto todavía que existen unos bugs Que queremos perfeccionar antes de traer la Store a Peril y a Colombia Que lo tenemos como los siguientes dos países que estarían lanzando ¿Sería el próximo año más o menos? El próximo año de todas maneras lo estamos trayendo El mes no se podría confirmar ahora Pero de todas maneras esta es nuestra prioridad Y queremos asegurarnos que no solamente traemos la Store Sino también la membresía de Playstation Plus Nos han trabajado muy duro para poder guiar ese crecimiento Trayendo juegos y consolas como ves ahora la Playstation 4 En el momento en que se lanza a nivel global Y el crecimiento que hemos visto es increíble Y queremos seguir empujando para que ese crecimiento sea mucho mayor Comenzamos con Playstation 3 El primer juego, la primera franquicia fue Killzone Y la preferencia fue increíble Los comentarios de los gamers ahora ya no son si vienen localizados o no Sino el acento de países que le ponemos en la televisión Así que nos hemos asegurado de traer... de trabajar con dos estudios que hacen localización de voces neutrales para Latinoamérica Y podemos confirmar que los juegos de Playstation 4 como Ifamu Second Son, como Killzone, como Na'amu y muchos juegos de publishers van estar viniendo localizados al español, latinoamericano y al portugués de Brasil La definición de la PC4, tu usas el Vita como una segunda pantalla realmente Y tienes acceso a todo, realmente Puedes estar viviendo Netflix, Video on Limited, tal cual juego Tienes realmente acceso a todo lo que está en la pantalla del PC4 La única diferencia es que tenemos que estar conectado así al PSN Ahora puedes conectarlo tipo Wi-Fi o lo puedes estar conectado por la red Tú puedes hacerlo con Black, puede hacerlo con Killzone, con NAC O sea, el juego realmente, desde que quieras, puedes respetar eso ¿Va a ver el PS4 o FIFA? También funciona También Y vamos a empezar ¿Va a ver el PS4?